Música 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 Cada dos sabe que eso del sorrattero Eres peluque es ACO FABY Como goza Mi gente se desplaza a caballo Miren como goza Mi gente se desplaza a caballo Cuando está tocando el parrandero Ellos saben que con el parrandero El espeluque es ¡Cobal! Parranda de 2014 Parranda de 2014 Es el muerto de Rayón Es el muerto de Rayón Es el muerto de Rayón Parranda de 2014 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 Es el muerto de Rayón Oigan con usted Sabe a quien esta escuchando Y con quien esta bailando Nada mas y nada menos Que con el parrandero No me confundan Soy el numero uno Y no me parezco a ninguno Parranda de 2014 Es el muerto de Rayón Parranda de 2014 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 Y no me parezco a ninguno Parranda de 2014 Parranda de 2014 El muerto de Rayón Barranda de Lumen 14 El muerto de Rayón El parrandero está sobrado, es un pico bacanería El parrandero está sobrado, es un pico bacanería El parrandero está sobrado, es un pico bacanería Y está el que lo contrató, bacano de la alegría morena Parrandero de 2014, es el muerto de Rayón El parrandero está sobrado, es un pico bacanería Par optic, es un pico bacanería El parrandero está sobrado, es un pico bacanería ¡Gracias! El muerto de rayón Los clubes de Cartagena Felicitan de manera muy especial Alberto Vega Por su famoso parrandero Por ser el pico de la multitud Que si le gusta la juventud Aunque le duela a mucho ¡Gracias!